Hola, buenas. Venía por lo de la oferta del Puente de la Constitución que he leído en el periódico. ¿El viaje a Portugal? Eso es, el de 7 días por 40 euros. Seguro que no hay truco, ¿no? No, 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 no hay truco. Bueno, lo único que el avión sale a las 4 de la mañana, pero... Oh, bueno, por un día me da igual madrugar, que por estos precios tampoco... Y recuerde, 15 kilos de equipaje. Ya, va, ya me las arreglaré. Lo único es lo de que hace 3 escalas. Esto es un error, ¿no? En realidad son 53. Nada, las conexiones que a veces se complican y... Ya, ya, pero es normal que para ir a Portugal tenga que hacer escala en Sidney. Bueno, casualidad, una pareja de Sidney que se ha apuntado a la oferta y nada, pues vamos a pasar a recogerlos. Por estos precios tampoco vamos a poner pegas, ¿no? Yo creo que no. De todas formas me ha llamado la atención lo de que el viaje sea en avión granja. Ya, lo dice por la gripe aviar, ¿verdad? No se preocupe, esto es una empresa seria y antes de subir al avión le repartimos una aspirina. Efervescente. Ah, bueno. Bueno, entonces, recapitulando, seguro que son 40 euros. Así es. Todo incluido. Todo incluido. Bueno, excepto el avión y el alojamiento, claro que son aparte. Claro. Pues nada, me ha convencido. ¿Dónde firmo? Aquí mismo. Muy bien. A disfrutar. Venga, pues buen viaje, ¿eh? Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Oiga, el... ¿El chalet con antibalas? Mierda. Qué susto se va a llevar cuando hagamos escala en Irak. Última. Mierda. 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 Mierda.